y también voy a revisar si aparece él vamos a volver a compartir desde acá bueno, ok, listo ahí tenemos entonces el documento en el chat y voy a compartir desde acá como siempre hacemos para la actividad que tenemos hoy la clase que tenemos hoy la idea es de usar las dos cosas que vimos una de las dos cosas que vimos en la clase anterior masa molecular, como usted recordará y porcentajes o cálculos centesimales como también habíamos dicho en ese sentido nosotros hemos resuelto algo de eso por ejemplo vamos a ir un poquitico atrás ahí hemos estado hablando de cómo obtener información importante desde masa molecular expresada en gramos mol dijimos que aquí hay dos unidades de referencia gramos hace referencia a masa y mol es la abreviatura de la molécula o del compuesto en este caso esa masa molecular me va a servir de insumo como dato para poder establecer el 100% de la molécula y con ese 100% establecer cuál es el elemento en ese compuesto que tiene abundancia y cuál es el que tiene escasez la abundancia estaría referida por el elemento cuyo porcentaje sea mayor lo cual me indica que es está más presente ese elemento que el resto pero que para comprobar si ese cálculo estaba bien hecho o no pues sumábamos todos los porcentajes y si no me daba el 100% debería ser aproximadamente el 100% ya que estábamos tomando como dato preferente el cálculo trabajado en masa molecular luego de esas dos informaciones era muy probable que llegáramos a esta un segundito a esta situación número de moles alcanzamos a decir que en el número de moles hay una fórmula para trabajarlo muy distinto a de la composición centesimal usted lo puede trabajar o por regla de tres o lo puede trabajar por fracciones masa del elemento entre el total del compuesto por 100 que es lo mismo que hacer una reglita de tres sencillo acá hola profe ¿cómo está? muy buenas tardes mi amigo bien gracias a Dios sí señor acá en el número de moles habíamos recordado primero que la abreviatura era una n minúscula para no confundirla con la n de nitrógeno la trabajamos como n minúscula y la podemos calcular al dividir la masa inicial expresada en gramos expresada en gramos mira lo que acabamos de recordar aquí entre la masa molecular expresada en gramos mol como los gramos que multiplican y los gramos que dividen hacen operaciones contrarias y se refieren a la misma magnitud que en este caso sería masa pues la cancelamos para que la unidad de expresión del número de moles pues me quede en mol que es más o menos como la cantidad de la sustancia cantidad más no porcentaje porcentaje es abundancia o escasez masa es la sumatoria de las masas y número de moles es la cantidad sustancial referida en una situación como la que le voy a plantear ahorita ya hicimos ejercicio de masa molecular si señor acá se pasa hicimos el del agua hicimos también el del hicimos varias veces el del agua lo comprobamos hicimos el del sulfato férrico lo comprobamos también estuvimos hablando de la forma que tenía la tabla periódica dijimos que era izquierda que era derecha que era centro y estuvimos mencionando que esta fila aparente o estas dos filas aparentes estaban incluidas en la sexta fila y la séptima fila la primera fila de afuera estaría en la sexta la última filita de afuera aparente estaría en el séptimo eso lo vamos a ir profundizando después y quedábamos ahí para hoy usar número de amores en algunas situaciones pues bien encontrando por ahí en internet bastante material me di a la tarea de sacarle algo para no decir calcule una forma ahí fría y mecánica de las cosas sino que me den información de la sustancia y sobre esa información yo pueda trabajar algunos aparentes entonces tomé como referencia un ácido importantísimo para la industria pero no tan importante como el sulfúrico dicen que el compuesto químico ácido nítrico es un líquido viscoso ahorita les muestro una figura que hay por allí viscoso y corrosivo significa que esto hace daño a los materiales hace daño al cuerpo humano corroe quema ¿verdad? y que puede ocasionar graves quemaduras en los seres vivos se utiliza como reactivo de laboratorio y para fabricar explosivos vamos a subrayar estos dos términos para irnos familiarizando para grado 11 ya explosivos potentes como la nitroglicerina y el trinitrotolueno este trinitrotolueno se abrevia como TNT no lo voy a confundir con uno de los canales estos de televisión aunque la abreviatura significa que es explosivo porque hay bastante acción películas de acción y demás acá la abreviatura la primera T tri que significan tres la N grupo funcional nitro que es un grupo funcional inorgánico derivado también del ácido nítrico y tolueno que se parece a nuestra a nuestra zona aquí cercanita las playas de Santiago de Tolu Tolueno es la última que es trinitrotolueno así también como fertilizantes como el nitrato de amonio bueno yo me encontré unas imágenes como las siguientes antes de empezar a resolver el ácido nítrico tiene una apariencia como me dicen ahí líquida pero tiene un color amarillento vamos a mostrarlo por aquí arribita que está claro miren tiene un color amarillento para trabajar con él pues hay que tener ciertas precauciones como guantes y algunos materiales de vidrio en este caso un vaso de precipitado lastimosamente nos ha tocado esta cuestión de pandemia y bueno por eso les estoy mostrando algunas cositas para no estar ahí hablando sobre un supuesto esta es la forma en estado natural en laboratorio usualmente aparece de esta manera envasado en vidrio o en algunos plásticos pero usted me dirá pero bueno pero si es un ácido porque no corroe no rompe no daña a estos plásticos resulta que estos plásticos además de ser resistentes para manejo de laboratorio tienen un recubrimiento especial interno para que el ácido no entre en contacto directo con el plástico o sea que yo no puedo echar un poquito de ácido en una bolsa de esas en la que normalmente traemos la papa la yuca la cebolla obviamente ese plástico es mucho más sensible me hablan de fertilizantes aquí vemos el campo industrial que desafortunadamente me va a generar esto problemas ambientales ¿cierto? problemas ambientales pero se utiliza también para ese trabajo agrícola en nuestro querido campo en algunas partes para transporte de lado a lado también se utiliza en envases de ya de un plástico mucho más resistente ¿verdad? bueno eso era lo que quería compartirles hay otra cosita por acá que me pareció interesante ah bueno aquí estamos estamos viendo cómo cómo se utiliza la agricultura bueno de esa ubicación me dicen usted debe resolver tres puntos me dice el primero determinen el total de moles presentes en 4.500 gramos de dicha sustancia punto A punto B cuántos gramos de ácido nítrico están presentes en 23 moles de dicha sustancia la primera es muy diferente a la segunda pero tienen como fundamento la misma fórmula número de moles y en la tercera me dicen compruebe la masa molecular de este compuesto masa molecular de este compuesto bueno vamos a trabajar en este caso el texto me propone la fórmula molecular mira la aquí arriba ácido nítico ya tengo la fórmula molecular como usted tiene su calculadora a la mano yo tengo la memoria que se típica y tiene la tabla periódica también a la mano o si no si es posible que la puedas descargar en el celular para que no sea necesario comprarla pues fabuloso eso lo podemos hacer hoy día o tomarle una foto y tenerla ahí dentro de la galería también vale para no estar descargando cosas que de pronto me hacen más lento el celular o el computador en ese caso tengo que trabajar para el punto A con un dato importante ¿cuál? la fórmula ya me la dan la fórmula me la dan si es un ácido debe comenzar con H aunque no todo lo que comience con H es ácido como por ejemplo la fórmula del agua ese ácido tiene tres sustancias diferentes el hidrógeno el nitrógeno y el oxígeno según lo que hay alguien que solicite ingresar chénicos tiene tres sustancias entonces ya no es profe no es binaria la fórmula es ternaria claro tres símbolos bueno vamos a responder el ejercicio o la pregunta A ¿qué me preguntan por número de moles? debo responder con número de moles ¿qué datos me dan? me dan me dan masa esa masa que me dan es lo que llamábamos nosotros en el record de riquísimos masa inicial la que me propone el ejercicio la que me da como dato ahora ahora ese dato puede ser un número entero un número decimal un número exponencial pero que sea un dato un referente más inicial 4.500 gramos o sea 4 kilos y medio y porque ese pocotón acabamos de mirar donde se utiliza además aquí me lo dice ¿cierto? aquí me lo dice aparentemente no podríamos resolver el ejercicio ¿y por qué no? porque la fórmula del número de moles me dice masa inicial que la tenemos entre partido como dicen los matemáticos masa molecular para cambiarle el fondo a esto para que no se vea tan páliza entre masa molecular ok ¿qué no tenemos? masa molecular ah pero me dan la fórmula listo voy a la tabla periódica yo me sé estos datos simplemente quiero que usted lo confirme voy a la tabla periódica y verifico que la h valga 1 de masa atómica que la n valga 14 de masa atómica no número atómico que es otra cosa y lo vamos a usar después vamos poquito a poquito para no atragantarnos dicen por ahí y cada o cada o vale 16 esos datos me lo da la tabla periódica ¿qué debemos hacer para hallar masa molecular? cada letra la reemplazo por su valor y la multiplico por el subíndice profe aquí no hay subíndice recuerde que cuando no se escribe es 1 en cambio aquí si hay ah entonces este 3 multiplicaría el 16 ¿verdad? multiplicaría el 16 vamos a trabajarlo acá en otra hojita entonces el ácido nítrico HNO3 tiene como masa molecular la siguiente 1 que es el subíndice por la masa del hidrógeno que es 1 si quieres escribir el 1 por 1 si no, no pasa nada más 14 por 1 bueno 14 esta vez no lo vamos a escribir más el 3 que es el subíndice de la O por lo que vale la O que es 16 ¿estamos? míralo aquí las proporciones son 1 1 y 3 estos son los que hemos usado aquí el 1 el 1 y el 3 1 por 1 pues 1 14 por 1 pues 14 y 3 por 16 48 48 hasta donde sea posible sin calculadora para irnos acostumbrando al INFES 2022 allá no vamos a tener derecho a nada ni a tabla periódica ni a fórmula ni a calculadora usted solito contra el mundo así como en los fuegos olímpicos usted contra 10 40 50 los que hayan ahí en competencia bien entonces 1 más 14 pues 15 más 48 63 como eso es masa molecular la masa molecular la expresamos en gramos que es la sumatoria de masa con respecto a la molécula ah bueno ahora si ya tendríamos los dos datos que necesito tengo la masa inicial que es 4500 gramos y tengo la masa molecular que es 63 simple y llanamente aplico esta formulita y San se acabó mentira San se acabó no comprobaremos si tenemos o no la razón es más si un mol antes de hacer cualquier aplicación matemática si un mol de esta sustancia completica me da 63 un mol me da 63 gramos y me dicen tengo 4500 gramos será que tengo más de un mol muchísimo más de un mol porque imagínate si un mol que me da 63 en 4500 gramos va a haber más de un mol a mirar que tantos que tantos tendríamos entonces deberíamos hacer lo siguiente deberíamos hacer lo siguiente un número de amores es igual a 4500 gramos que me lo da la situación como un 5 por favor yo mi 5 lo hago así como un ¿cómo se llama eso? como un radical 4500 gramos partidos entre este señor que acabamos de calcular 63 gramos profe y en la actividad del viernes o del sábado que nos va a colocar usted nos va a dar las masas atómicas no debe buscarla en tutar la periódica ¿te doy la fórmula? sí pero no la masa molecular de eso se trata bueno entonces gramos que multiplica ya la tengo preparada gramos que divide chao se cancela y en la calculadora simplemente divido 4500 entre 63 eso me da 71 te revise en casa si es verdad 71 vamos a tomar solo dos cifras sin aproximar 71.42 eso 71.42 luego sigue 8,5,7 un montón de números yo no voy a coger todos esos números es necesario solo tomamos dos 71.42 que moles moles esa sería la respuesta pero no estoy seguro aún comprobemos así como hicimos por acá dice que si yo sumo todos los porcentajes o resto me va a dar 100 o aproximadamente 100 aquí tiene que haber una forma listo ya conozco cuánto vale n 71.42 sin aproximar ojo con ese dato conozco la masa molecular 4500 gramos y conozco la masa perdón la masa inicial y conozco la masa molecular que es 63 gramos listo vamos a comprobar si este número que me dieron en el ejercicio que lo bajé de por allá de una página rara este ejercicio es correcto como me quedaría masa inicial despejado de ahí como 63 multiplica vas a multiplicar a la n entonces será n por mm que es masa molecular voy a comprobar 4500 aunque sé que no me va a dar 4500 exacto porque omitimos ese montón de números en la respuesta de moles cuánto vale n 71.42 moles aquí el espacio ustedes me disculparán pero no puedo hacer más nada tan chiquitico aquí moles es por cuánto vale la masa molecular 63 gramos mol 63 gramos partidos mol bueno en qué me debe quedar masa inicial en gramos profe entonces mire moles que multiplica y mol que divide se cancela me queda en gramos y multiplicaremos 71.42 por 63 cuánto nos da eso 4.49 eso nos daría si señorita nos daría 4.498 punto 83 claro profe no me dio 4.500 porque solo tomamos los cifras está bien el dato cierto siempre hay una manera de comprobar el ejercicio siempre hay una manera de comprobar el ejercicio como en este caso o sea que en la primera pregunta ya tenemos la respuesta voy a colocarla aquí arriba 71 punto 42 moles es la respuesta para el punto A en el punto B me dicen ahora cuántos gramos o sea me están pidiendo masa inicial cuántos gramos de ácido nítrico están presentes en 23 moles de dicha sustancia como la fórmula me implican tres magnitudes o tres variables como dirían los matemáticos N MI y MN para hallar una tienen que darme dos datos no me pueden dar o no me pueden preguntar dos interrogantes porque no podríamos resolver el ejercicio me preguntan por cuántos gramos debo responder en masa inicial está presente en 23 mole y el otro que ya lo habíamos hecho mi amigo ya yo sé cuánto vale la masa molecular con esta formulita que me da el ejercicio al comienzo y que ya nosotros calculamos la masa molecular entonces no es que me hagan falta datos no es necesario que te los den todos el punto B tiene la información que ya usted hizo en el punto A no tiene por qué volver a calcular eso vamos a proponer la solución del ejercicio B ay caramba se me acabó la se me acabó aquí la la llama me disculpan vamos a abrir otra no caí en cuenta en eso bueno no pasa absolutamente nada esto aquí está fríamente calculado pero vamos a abrir otra y ya se acabó vamos a decir enviar sí y listo vamos a cambiarle aquí esto título para que sepa de qué estamos trabajando y aquí vamos a colocar N y otros número de moles y otros listo entonces en el ejercicio anterior o más bien en la gráfica anterior le preguntaban es cuántos gramos de ácido nítrico están presentes en 23 moles vamos a tomar esos dos datos me dicen ahora aquí compartir se me olvidaba si no no los dejaré ni si nada ok entonces me dice el punto B trabajemos el punto B en el punto B me preguntan ahora es gramos y me dan el dato 23 moles habíamos dicho sí sí eso 23 moles y me dicen 23 moles rofe no se puede resolver mentiroso sí se puede resolver recordemos como número de moles es igual a la masa inicial partida entre masa molecular me piden masa inicial ya habíamos nosotros despejado esta fórmula para comprobar en el ejercicio anterior masa molecular divide pues pasa para acá a multiplicar matemáticamente número de moles por masa molecular se acabó me dan los dos datos masa inicial debería ser igual a debería ser igual a 23 moles es lo que vale n 23 moles por la masa molecular cuánto dijimos ayúdenme ahí para no estar entrando y saliendo porfa cuánto habíamos dicho que era la masa molecular recuerdenme cuánto dijimos costaba la masa 63 ok gracias muy amable por 63 se me olvidó masa molecular perdón por 63 coloquemos las unidades para entender por qué me quedan gramos gramos mol que es la masa molecular no es necesario que la vuelvas a trabajar ya la hicimos en el punto A matemáticamente moles que multiplicar moles que divide chao entonces de ahí multiplicamos directo 23 por 63 eso nos da 1.449 gramos 1.449 gramos es lo que me da en realidad 23 moles es como estamos trabajando aquí como si fuesen equivalencias miren si un mol vale 63 gramos de ácido nítrico 23 moles cuántos gramos tengo 1.449 o al revés 1.449 gramos de ácido nítrico en realidad me representan 23 moles 23 moles de esa sustancia o sea que aquí un segundito en el control que llevamos para el punto B podemos escribir 1.449 gramos listo y como lo resolvemos ya lo hicimos punto A listo punto B listo en el punto C me dice compruebe la masa molecular de este compuesto ya lo hicimos desde el A ¿cómo comprobamos la masa molecular? bueno vamos acá donde si tenemos hojitas disponibles punto C ese punto C dice que comprobemos la masa molecular del ácido nítrico para comprobarlo simplemente podemos pensar como tiene la masa del ácido nítrico 63 gramos por mol en ella el elemento más abundante ¿cuál es? ¿cuál es el elemento más abundante en el ácido nítrico? el oxígeno el oxígeno claro claro señor y señorita el oxígeno porque el oxígeno solito de 63 aporta 48 porque cada oxígeno tiene 16 de masa como hay 3 oxígenos 16 más 16 32 más 16 48 o al revés 16 por 3 48 el que menos aporta es el hidrógeno solo aporta 1 y el carbón el hidrógeno perdón aportaría 14 de esa manera comprobamos la masa molecular del ácido nítrico si 63 gramos le conforman un mol un mol estará conformado por 63 gramos si quieres si quieres puedes adjuntar esto porcentaje de O3 es mayor que porcentaje de nitrógeno porcentaje de nitrógeno mayor que perdón mayor que porcentaje de qué de hidrógeno y en qué orden sería ese descendente de mayor a menor ¿cierto? de mayor a menor bueno ahora las preguntas me toca hacerla a mí hasta allí hasta allí de estos tres punticos el número de moles que se relacionan muchísimo con masa molecular con composición centesimal ¿existe alguna pregunta hasta allí? hola ¿hay alguna pregunta hasta allí? no profe ok no profe listo me parece perfecto ¿qué vamos a hacer ahorita? vamos a seguir profundizando porque estamos en el énfasis de ciencias naturales y en ese sentido me voy a ir a la página número 3 ¿tienen tabla periódica por allí? sí profe ok perfecto perfectísimo ¿qué vamos a hacer? lo siguiente esta bueno bueno hoy sí vamos a entrar en materia con este cuentecito resulta que esta tabla periódica que nosotros tenemos aquí a disposición para no dejarnos impresionar vamos a quitarle una información que tiene esta tabla esta listo borramos eso y se acabó por eso en los talleres es tan sencillito si uno quiere hacer varias cosas diferentes bueno ¿qué necesitamos? necesito recordar primero que la tabla periódica como información como información para nosotros es tan importante como las operaciones matemáticas para los matemáticos o para la literatura en lo de castellano en la columna vertebral la tabla periódica esa tabla periódica es como nuestro mapa en realidad es eso es nuestro mapa pero en lugar de tener continentes o países ese mapa va a tener elementos químicos mapa que contiene elementos químicos si es un mapa hay fronteras hay límites hay divisiones hay colores en fin ¿cierto? esos colores esas divisiones y esas fronteras están relacionados con dos grandes informaciones a lo largo y ancho de la tabla periódica ¿cuáles son? primero de todo reconocer que en la tabla periódica hay columnas yo creo que este tema ustedes lo están viendo también del de octavo en biología les hablan de tabla periódica de nomenclatura y todas esas cosas lo que pasa es que acá vamos a profundizar un poquito más en columnas y en filas eso es lo primordial inicialmente para hoy me propongo que yo diferencie una columna de una fila la columna yo la voy a colorear aquí de mostaza esto es una columna esto es una columna ok al igual que estas de forma vertical y voy a colorear de verde lo que es una fila esto es una fila esto es una fila a esas columnas mostaza en química las vamos a llamar grupos pero también es probable que usted encuentre en algunos libros como familias para usted considerar a una persona como su familia ¿qué características debe tener? para yo considerar a alguien como mi familia como primo sobrino hermano tía tío tener la misma sangre por ejemplo por ejemplo ¿verdad? el apellido compartir exacto características comunes el apellido que los abuelos sean los mismos que los padres sean los mismos o al menos uno de los dos padres es decir que hay algo característico es para yo decir que esta estructura mostaza es una familia todos los siete elementos que están aquí tienen que parecerse en algo como se van a parecer en algo a eso les llamaremos y como están a la izquierda mira que comencé con los de la izquierda dijimos en la clase del miércoles le llamábamos metales los de la izquierda los de la derecha le llamábamos no metales y los del centro metales transición hoy vamos a profundizar eso pero todos los grupos o familias tienen un parecido ese parecido son características similares como cuáles la terminación del número atómico si el número atómico es entero o si es impar o si es par si son metales si son no metales en fin entonces los grupos o familias son elementos que pertenecen a una misma columna pero que tienen características similares no iguales ¿por qué? usted revisa su tabla periódica en la primera columna a la izquierda y revisas el hidrógeno ¿número atómico del hidrógeno? 1 ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? 1 ¿y cuál es su masa? 1 ¿cierto? mira el segundo elemento de la familia 1 que es el litio ¿número atómico del litio? 3 3 y matemáticamente ¿qué es 1 y 3 como números? impar son impares muy bien y vamos a mirar la columna a la derecha la número 2 en donde está el berilio magnesio y compañía ¿cuál es el número atómico del berilio? 4 4 así 4 sí que los elementos que están en grupos impares el 1 el 3 el 5 y el 7 tendrán como característica similar que su número atómico son impares todo lo que tenga en grupos pares el 2 el 4 el 6 y el 8 tendrán números atómicos enteros pero pares eso no es lo mismo un grupo impar que un grupo para características similares que nosotros luego vamos a profundizar diciendo que son características físicas o características químicas como electronegatividad potencial de ionización afinidad electrónica valencia todo eso lo vamos a ir explicando grupos o familias ¿verdad? en cambio en cambio ahorita regresamos a escribir algo más allí en las filas ¿qué forma tendrá una fila? si la veo de frente pues horizontal pues para que escribir filas horizontales eso es redundante en las filas las vamos a llamar periodos y si usted revisa su tabla periódica están identificados por números arábigos desde el 1 pasando por el 2 3 4 5 6 y 7 esos son los periodos que existen en la tabla periódica pero a veces las vamos a llamar con letras como la K la L la M la N la O la P y la Q vamos a utilizar después ¿qué es una columna? grupo o familia ¿qué es una fila? periodos ¿qué me representan los periodos? de manera muy general las filas así como los grupos tienen características y medales físicas y químicas en las filas me indica la cantidad de niveles de energía que tenga un elemento químico cantidad de niveles de energía que de pronto ustedes resolvieron en años anteriores como distribución electrónica aquello dice que el 1S a la 2 2S a la 2 eso lo vamos a explicar acá pero desde otro punto de vista cantidad de niveles de energía si te das cuenta mientras más abajo esté un periodo que le pasará al número atómico es superior ya hacemos un ejemplo de eso cantidad de niveles de energía vamos a dejarlo de ese tamaño por ahora pero ese concepto lo vamos a ir perfeccionando a medida que avancemos por ejemplo en ese mapa mudo que usted nos colocó allí las filas serían estas el 1 el 2 el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 7 esta señora por fuera continúa en la fila 6 y esta señora por fuera continúa en la fila 7 o sea que este señor está incluido aquí y este señor 7 está incluido en el 7 como continuación ¿verdad? entonces las columnas están identificadas aparecen en algunas tablas periódicas con números romanos y con letras A o B por ejemplo esa sería la 1 A esta sería la 2 A en romanos profe la que yo tengo aquí me dicen que este es el 1 arábigo 2 3 4 y aquí terminan 18 si también está bien está bien pero yo quiero diferenciar entre las A con respecto a las B esta es la 3 tercera columna cuarta columna bueno para no confundirnos con esto sería la 5 romanos sería la 6 donde está el chico oxígeno nada más y nada menos sería la 7 sería la 7 aquí tan chiquito que por favor la 7 y la ultimita sería la 8 8 A 8 A todas estas que quedan entre las A que sería esta señora esta señora y obvio incluyendo esta señora y esta señora son filas pero también son columnas profe tipo utilizar el azul tipo B tipo A y tipo B en biología profe se cansa de hablarme de los oligoelementos de las sustancias fundamentales para los seres vivos y a veces uno cree que eso se queda es en biología y eso no sirve para más nada y resulta que no resulta que no porque ya con este tema en la tabla periódica están sectorizados los elementos que se encuentran en mayor abundancia nosotros los seres vivos por eso el profesor de biología me habla de esta molécula CHOM la molécula de la vida y que significa CHOM C de carbono H de hidrógeno O de oxígeno y N de nitrógeno al menos de los 11 elementos importantes para nosotros los seres vivos aquí tenemos 4 sin mencionar ahí el calcio sin mencionar ahí el magnesio el incluso litio y otros elementos más que nos vamos a ir familiarizando con ellos a medida que avancemos me pasé soy 51 vamos a dejar hasta aquí este tema no entra en la actividad que ya les tengo programada hasta donde entra la actividad que les tengo programada hasta aquí número de lunes hicimos 3 ejercicios hoy parecidos muy parecidos se los planteo en la actividad que deben resolver para el trabajo de ustedes los que quedan en virtualidad en la otra semana el profe le toca ir de lunes a viernes al colegio con algunos compañeros de ustedes que decidieron asistir les agradezco por su tiempo tengan paciencia para mañana de pronto en la tardecita porque por ahí tenemos estos compromisos en la mañana de breakfast pero de mañana no pasa es más voy a mirar si de pronto en la mañanita les comparto eso bien temprano y salgo de esa responsabilidad para que usted quede con más de una semana para trabajar eso más de una semana ok cuídense por favor que mi Dios me los bendiga nos vemos entonces en una próxima oportunidad chaíto chaíto